Hace poco hubo un torneo de Latam versus Brasil, pero yo no acepté porque iba a ser algo fácil para mí, ¿entiendes? Iba a enfrentarme con todos los de Brasil. Sí, claro. Me invitaron, pero no acepté, ¿entiendes? No acepté porque yo dije, no, todavía no, todavía no quiero aceptar y eso. Quería bajar, soy perfil bajo, ¿entiendes? Perfil bajo. Bueno, la cosa es que ahorita estoy tratando de entrar a la Mungas Steam. Sí, ya me la estoy descargando de tu molestia. Ya, gente, van descargándose a Mungas y todos entrando al Discord, porfis. Mira cómo te lo digo como amigos que estás hablando de esto. Mira, si me hagan más, Pashi. No sé, como le estoy compartiendo Wi-Fi al ordenador, pues me va un poco petado. A ver, inicia la sesión. Está un poco complicado de entrar acá al Steam porque, no sé, se me para buggeando, pero igual ya lo tengo en la Mungas. ¡Gente! Pues, eh, ya me compré, está 11 soles 50 el jueguito, 11 soles 50, lo voy a pagar con yapes. Les voy a comprar un juego a alguien, ¿qué dicen? El ganador, al ganador le compramos el juego, pero si ya tiene la Mungas cañita. Puta que sí, huevón, sí un huevón. Comprar para mí, ya está. Me han dicho que la Mungas cuesta dinero. Ah, en celular no, en celular no, pero en PC sí cuesta. Pero yo necesito en PC para poder transmitir lo que estoy viendo, ¿entiendes? Esa es la nota. Pero bueno, vamos a bajar pepa ya, van a entrar 5 mujeres y 5 hombres. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Dice Carla, eh, amigo, ¿me chupas mi pene? ¡No! ¡Cállate! ¡Hijo de puta! ¿Cómo haces que eres, amigo? Pero está bien, lo puedo hacer, no te preocupes. Dice, volve a la tienda, la página de tu cuenta. Informes, banco y crédito, continuar, Gmail, ya está. Ahora solo tengo que abrir mi yape y comprar. Está 11, sale 50, da como un pollo bróster, ¡qué rico! Todos entrando al Discord, ¿vale? Por favor, todos entrando al Discord. Hoy día vamos a jugar su rico Among Us, después de tiempo, hermano. Después de no sé cuánto tiempo, con todos los fieles. No, yo llevo sin jugar desde cuarentena, por ahí. ¿Cómo? Espérate, mira, por favor. Bueno, voy a poner mi contraseña. Mi contraseña es... Este, 11, 30. Ya está. Pongé mi contraseña de BSP en directo. Sí, cara. Eso no es malo, ¿no? Porque no saben mi tarjeta de BSP. Así que no pasa nada, creo. Bueno, ya tengo el juego, lo bueno. Bueno, ya tengo el juego, ya tengo el juego. O sí pasa algo, ¿tú crees? Si sabe mi contraseña de crédito, ¿tú crees que se sepa? Estoy un poco asustado. Señorita Carla. Me encanta verte, en serio. Esa es una señorita muy tierna, muy hermosa, bellosa. Ay, collita, mira su carita, mira esa carita que tiene la Carlita. ¿Sabes cantar? ¿Sabes cantar o no sabes cantar? Sí. ¿Qué sabes cantar? No sé cantar. ¿Cómo que no sabes cantar? No sé cantar. Human, Bifa, Fall Guys, Counter, Ageos Mythology, Among Us. ¿Dónde miraste la Among Us? Acá está la Among Us. No, me jodas. Acá... Ya está, ya está, ya está. Tengo el juego. ¿Tienes mis Discord? ¿Tienes mi Discord? ¿Tienes mi Discord o no tienes mi Discord? Ah, vale, este... ¿Sabes entrar a un Discord o no sabes entrar a un Discord? No. ¿Cómo que no sabes? Mira, tienes... Descárgate el Discord. Descárgate el Discord. Sí, primero va la Among Us y me va pa' tiempo porque... Ah, ¿todavía no te descargas el Among Us? Es que ya te he dicho que estoy compartiendo el wifi al ordenador también. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, entonces nos quedamos en... Porque el de mi casa no me llega a la habitación. Nos quedamos entonces acá por... 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 Por acá. Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás, bebé? Uy, ¿y eso vos? Hola, soy nuevo aquí. Uy. Uy, hola, hola. Mucho gusto. Dayanita, ¿sos vos? Ja, ja. Cañañaupa. Cañañaupa. Te voy a matar, mierda. Te voy a matar. Eh, Carla, te paso el código por... Por Omegle, ¿ya? O te dicto, te lo dicto. ¿Te parece? Sí. Privada, ¿no? Les dicto el código. Dale, dale. Ya, S de sapo. Ya. S de sapo. K de kilo. K de kilo. Otra vez, K de kilo. Espera, espera, porque no estoy apuntando. K de kilo. H. 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 J. F. J. F. Eso nomás, ¿no? Claro, son seis nomás, son seis. ¿En mayúsculas? Sí, solito se pone mayúscula, bebé. Tranquila. Tranquila, tranquilo. Ya está. No me talé, por favor. No me talé, no sean cabros, ya. Por favor. No puede entrar, bro. Por favor. Escúchame que me apareció con este nombre. No lo sé, ni yo lo entiendo. ¿Me llamo? ¿Qué, tú? No se encontró la partida que buscas. ¿Qué? Acá ya entró ya, ya entraron ya. Yo no, güey. En Europa, ¿verdad? En Europa. Sí, en Europa. Sí, en Europa, en Europa. En Europa. Dícte otra vez. Pañita, creo que lo que está haciendo. Oh, ya se llenó, güevón. Solo hay tres. Allá, a mí no deja entrar. Muévanse, muévanse para que no lo voten. Muévanse, porque nos va a votar por inactividad. Los que ya entraron a la sala, muévanse. No estén quietos porque nos va a votar. No me dejan, güey. Espera, espera, que me estoy cambiando. Quinta, tú estás en América del Norte. América, pues. ¡Avísame, peta, madre! ¡Soy nuevo en esto, pues, mi rey! ¡La casa! ¡Estamos diciendo! ¡Estamos diciendo en Europa! Extraño a Pedri, güey, güey. Concha de su vida. ¡Tadicioner, hijo de puta! ¡Código, peón! Ya está, ya está. ¡S-K-K! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡H-J-F! ¿Cuál eres tú, reina? ¡Muevanse porque nos va a votar por inactividad! ¡Muevanse todos! ¿Cómo te llamas? ¡Muévanse, muévanse, muévanse como anoche! Yo soy la blanca, yo soy el quieto de este. ¡Ay, ya! Yo soy el rojo, rojo, el local virgen. ¡Sí! ¡Oh, me desconectó el servidor! ¿Te puedo dar un besito? Entonces, te digo que el servidor está medio raro, está votando. Por eso, ¡Muevanse todos! ¡No se quieren! ¡Muevanse, muévanse! ¡Muevanse, muévanse! ¡Vamos, meternos un cumbión bien perrón! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! Yo voy a ir configurando la sala. ¡Muevanse! Que sí, ¿no? ¡Párate, párate, párate! Yo soy 18. ¡Hostia! Me voy a poner ropa, ¿ya? ¡Picalato! ¿Tú quién eres, cañita? Yo soy el colchero, amigo. ¡No, yo soy el rojito, 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 rojito! ¡Perdón, coraje hermoso! ¿Durling? El rojito, soy bebé. No, te debías haber puesto el amarillo. Yo me voy a poner el amarillo. Por nuestros corazones amarillos. ¡Oh, en serio! Ya está. ¡Oh, todos los que están acá tienen micrófono, ¿no? Pasa código SK acá. ¡Oh, ya se llenó ya! Creo. Ya creo que empezamos, somos 11, ¿eh? ¡Ya, go, 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 go! ¡Muevanse, oye, pero muévanse, muchachos! Estoy configurando todavía. ¡Muevanse! La de código S de tapo, K de chilo, K de chilo, H, J, F. ¡Oh, por qué tengo cuernos, huevón! ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Oh, ya, pero qué fue, ma? ¡Cómo que cachos, cómo que cachos! ¡Cómo que cachos! ¡Oh, me ha salido, 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 huevón! ¡No creo, ah! ¡Ya! ¡Ya está configurado! ¡Oh, verdad! ¡Falta Carlita! ¿Va a entrar? ¡Carlita, entraste! ¡Carlita es la blanca! ¡No, yo soy... ¡Ah, que se muera, que se muera! ¡Ah, por ella! ¡Oh, ya tengo! ¡Eh, no, sí, claro, hombre! ¡Ah, después es este, tres de este... ¡Ah, pero son los doce! ¡No, creo que con dos es suficiente! ¡Ah, no, ahora sí ya son tres! ¡Ya, go, 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 go! ¡Oye, entró Santos! ¡Mi hater, huevón! ¡O vota este huevón! ¡Sí, yo siempre juego contigo, Carlos! ¡Este huevón! ¡Puta madre! ¡Ese va a querer votar, huevón! ¡Me va a votar acá, Rafa! ¡Ya, empieza, empieza! ¡Ya, go, 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 go! ¡Ya! El que mata a Carla es Chippy ¡Ya! ¡Ya, mutense, mutense, mutense! ¡Mutense, mutense! ¡Princesa, que gana el mejor, ok! ¡Ok! ¡Oh, mutense, ah! ¡No mutear! ¡Tres impostores entre nosotros! ¡Ya, ok! ¡Venga acá, ven conmigo! ¡No va a pasar nada! ¡Yo no soy monstruo! ¿Tú cuál eres, Reina? ¡Yo no morí! ¿Moriste? ¡Aquí! ¿Cuál, cuál, 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 cuál eres tú? ¡Cuál! ¡Te busco! ¿Pero por qué te vas? ¡Yo soy el cachudo! ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Tú eres rosadita? Es que no sé No, yo soy la amarilla, he dicho A ver, te voy a buscar Te voy a buscar Quédate y no te muevas ¡Ugo! Este, el morado no es Descartamos que el morado no es Porque está haciendo tareas Eso creo ¡Eso! ¡Me da miedo! ¿Dónde estás? ¡Uy, Tolu! No te encuentro ¿Dónde te has ido? Estoy aquí en la En la mierda esta ¿En la mesa esta? No sé Están jugando en otro lado, creo ¡Ey! ¡Hijo de puta! Espera, espera, espera Puta, van a pensar que yo soy, huevón Concha de tu vida Murió Puta, van a pensar que soy yo Informes, informes, informes ¿Dónde? Justo estaba a mi costado, cañita Amigo, todo tiene una explicación Pero, ven, no creo que Espera, no me acuerdo ¿Quién carajos había sido? Mira, a mí, creo que era, este Fuera de jodas Yo, así como tuve cita Lo que yo estaba saliendo de ahí Lo vi al morado Al que dice 18 centímetros No, el morado estaba conmigo Oh, no, no O creo que era el morado Yo estaba todo el rato caminando Ah, espera, espera Era, era el plomo No, este Mesitue, Mesitue Creo que era Mesitue, Mesitue No, 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 no Yo estaba, yo entré Y ya vi el muerto, ya No me convences, cañón En serio No, yo creo que es Mesitue Tengo que votar a Mesitue Sí, por dos Mesitue, Mesitue, Mesitue Si no es Mesitue Soy yo y me votan, ya Como buen hombre Porque todavía falta bastante No, 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 no No, 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 no Votan a Mesitue Yo creo que dijeron a Mesitue O era Mesitue O creo que era el morado Mesitue Oh, es que soy, soy ¿Cómo se dice eso? Esas personas que no saben distinguir colores ¿Por qué? Daltónico Soy daltónico, huevón Puta madre Creo que era el morado O el marrón Que son iguales para mí, huevón No, 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 no Ahora que después ya votó ya O me he hueveado No sé Oh, pero voten todos Me sitúe No, 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 no Me sitúe No la hagas larga Muere No sé, yo soy dejado en la electricidad Está madre Creo que era Fuera Fue necido Carla, a ti no te han tocado para nada, ¿no? Tranquila No te va a pasar nada Yo te voy a cuidar Ok Tú quédate conmigo nada más Gente, hagan las tareas Hagan las tareas Para ganar rápido la partida Mira, P2 Uy ¿Quién mató por Carla? ¿Quién mató por Carla? Santos, Santos ¡Ey! ¡No! Yo soy, no sé, gente, amigo Yo soy, no, no ¡Ey! Soy daltónico, perdón Soy daltónico Espera, espera, espera Vamos a un tío Vamos a un tío Puta madre No, me lo que acabo de cometer, huevón Yo soy daltónico No vale Soy daltónico Puta madre Yo creo al chat, huevón Lo peor de todo Que todos somos daltónicos Ellos me dijeron Carla ¿Tú confías en mí? Sí ¿Segura? ¿Dónde estás, Carla? Porque me van a votar ¿Dónde estás? Para que me das mi último beso Carla, ven ¿Dónde estás? Voy a morir Me van a votar ahorita Estoy arreglando lo de la luz A ver, darle a vosotros Porque yo Ok, ok Voy a hacer mis tareas La verdad es que soy flojo Me siento No, lo siento Me siento Me siento muy mal Puta madre Cuidadito ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mi vida? Me va a matar, creo Me asusté A ver, a ver ¿Qué hice, qué hice, qué hice? La única persona Fue al verde Pero ¿Dónde estaba el cuerpo? En electricidad Ya, a ver Yo dejé hace 10 segundos A 3 en electricidad ¿Quién era? A ver ¿Quién era el primero? Inverson A ti te viene en electricidad Pronúchete Yo me salí Carlita se salió, dice Ya, ¿a quién dejaste? Creo que yo dejé a dos más ¿Quién era los otros dos? Chicos, perdóname por me citó En serio Te lo juro que yo soy de altónico No sabía que Pensé que era él Pero creo que era el morado El 18 centímetros Fue la jugada No, pero si Yo estoy Yo estoy haciendo tareas Estoy He informado al cuerpo Yo estuve cuando O sea, subí a la Subí a electricidad Y Vi el Vi el A quien lo mató Pero se metió a la Alcantar Ya, es que yo Yo No, no es que yo Yo